Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar viendo un poco lo que fue mi FUT Champions Bueno, al inicio de mi FUT Champions porque como les digo, acabo de llegar de Estados Unidos Así que apenas me ha dado chance de conectar todas las cosas Pero bueno, quiero fichar a Ronaldo Nazario y no estoy muy lejos de ello O sea, estoy solamente como a 300 millones, algo así Entonces, tenía la duda si comprar un delantero para jugar esta semana O simplemente poner a Bernardo Silva y lo saco en el primer minuto del juego ¿Por qué? Porque obviamente si compro un delantero luego le pierdo mucho dinero por el TAT Lo pongo a vender en el mercado y le pierdo un montón Aquí van a empezar a ver, los primeros partidos se me complicaban Ustedes saben por qué, al final lo he comentado varias veces Cuando estuve aquí en Italia desde que cambié de monitor el año pasado Juego con un delay bárbaro en el monitor Porque es un monitor muy bueno para jugar en PC Pero tiene otra resolución Yo creo que cuando escala para jugar en el Play Me tira terriblemente mal Lo digo porque al final jugar en Estados Unidos con la misma conexión En un televisor de como 70 pulgadas Que obviamente eso te da mucho más delay Un televisor, porque los milisegundos son mucho más altos de delay como tal Va mil veces más rápido que esto Entonces, obviamente es eso Es un poco eso Voy a tener que ver si conecto otro monitor O si voy a tener que, no sé, reemplazarlo simplemente Es un tema que ya habíamos conversado antes Así que no creo que vale la pena extenderse mucho Dicho eso Ya les digo Quiero fichar al Nazario Ahora bien Les digo Quería comprar a Pelé esta semana Pero luego dije Me faltan 300 mil Si compro a Pelé Luego le pierdo como 200 mil en el TAT Simplemente juego así Pongo el Silas Que es un jugador que me encanta Silas Súper barato aparte Ahí tira el pase muy bien Saja Picaba la pelota Metía el gol Podía haber vendido a Saja La verdad A Saja Y a Lloris Porque tengo a De Gea y Allison Y me compraba al Nazario Pero al final dije No, mejor no desvirtuar mucho el equipo Al final eso nunca sale súper bien El Zule de defensa central Me está encantando Debo decirlo Me está encantando El tipo Mete pierna Pero de una manera increíble Lo único malo que tiene obviamente Es que no salta Tiene poco salto Pero siendo una carta Con mucha estatura Tampoco es que lo sientas demasiado Pero defensivamente Es una bestia Es una bestia De hecho les diría que Defiende mucho mejor que Varane Incluso Que el Varane Es el flashback que salió Me gusta más Zule Como termina interviniendo Antes que Varane Aquí Y vamos a meter un muy buen gol Vean puro pase de primera triangulación Tic tuc tac Le pasa con Neymar Chicos Y gala Ahí está Ponemos el 3 a 1 Otro rival que también se salía del partido Se veían partidos que quedan bastante bien Pero les repito Cuesta jugar Cuesta jugar bastante Porque el retraso Sobre todo defensivamente Ofensivamente No te vas rápido de la gente Como que cuando te giras Y ya partes Sino que tienes que hacer un par de cosas más Para poder irte Pero defensivamente Lo van a ver incluso en el último partido Cuesta un montón Fred Pasaba la pelota muy bien para Neymar Sobre Fred Tengo que decir lo siguiente Dije que era uno de los mejores jugadores del juego En el medio campo Y de verdad que me sigue pareciendo que lo es Porque tiene las 5 skills Y es una carta súper divertida de usar Ahora bien Si a ustedes no les gusta tirar skills Con los mediocampistas Acaba de salir una carta Que podría ser tan buena O incluso mejor que Fred Que es la de Luka Modric Touch Ok Que vale como 200 mil monedas más que Fred O 300 mil más que Fred Es una carta más completa En el sentido que defiende más Pasa mejor Dribbla mejor Tengan en cuenta que si Ustedes son de hacer skills Obviamente Fred te da algo Que Modric no te da Pero Pero O sea Los pondría Los pondría un poco a la par Va a depender un poco de su estilo de juego Pero si no son de tirar mucho skill La verdad que ese Modric Está brutal Ok Es como la carta Totti Que sacó hace Hace un par de años ya Está increíblemente buena De hecho un amigo Le salió ya en las recompensas Así que bueno Vamos a ver si nosotros tenemos suerte Capaz que Nosotros también Y lo terminamos usando nosotros ¿No? Aquí el rival va a ser Uno muy buen elástico Vean que yo me paso Bueno Larguísimo Te digo que Cuesta muchísimo defender Incluso lo van a ver también En el gol siguiente Silas aquí Iba a tocar para Fred Nuevamente Vean que el Fred está En todo ¿No? Incluso define muy bien Ahí pierna izquierda Me barro Con un segundo de retraso Ahí me voy completamente Largo El El Son Iba a poner el 2 a 2 De kickoff glitch Que por supuesto Nunca puede faltar En un video mío Y luego íbamos a ver Bueno El show de Allison ¿No? Porque el Allison este Iba a tener creo que El mejor partido El mejor partido De un Allison Que ha jugado contra mí Aquí la Alga parió Incluso 3 veces consecutivas Increíblemente Y luego ya por acá Si se fijan Vean que a solo Yelson Martins Iba a hacer una parada Impresionante Lo moví en ligeramente Pero no creo que haya sido Lo suficiente Como para Taparme el gol Lo tapaba Aquí ya luego Fred incluso fallaba Con su pierna derecha Bueno era todo El típico partido Porque se van a dar cuenta En esta jugada Que bueno El juego hace todo En contra tuyo ¿No? Incluso el rival Metía gol Como si no hubiese portero Nos diríamos a tener que poner Todo el equipo arriba Todas las tácticas Que las tenemos En el canal De hecho Y vamos a meter a Breitwaite Que es una carta Que recomendé Este año Porque se me parecía Mucho a Muriel Y Muriel era una carta Que siempre me arrepentí De no hacer Porque era una carta Súper glitchada ¿No? Y aquí Breitwaite Bueno me ponía el empate Y luego Se llevaba el defensa En velocidad Se derivaba el portero Y vamos a terminar Ganando el partido Con su cambio Y con el cambio De tácticas también Así que Espero dejen un like Dejen un comentario Me dicen ustedes ¿Cómo van? ¿Qué han sacado De las recompensas? Porque los Tots De la liga española Son de los mejores que hay Así que vamos a ver Si sacamos algo Para nosotros Fuera